Estamos hablando del volcán más peligroso de nuestro continente y que de la noche a la mañana, sin previo aviso, a lo más un temblor, que también será parte del tema del día de hoy, finalmente ya ha cobrado más de 60 víctimas fatales. No sólo eso, porque la gran cantidad de personas que están desaparecidas, este número puede ir en aumento en los días que siguen. 5.000 personas son las que han sido evacuadas y un poco más. Y por supuesto, como bien decía usted, el que sea ahí, 2 millones de personas afectadas que nunca más volverán a llamar al lugar que antes conocían como hogar, el sitio de reconciliación para sus familias y donde puedan regresar en algún momento. ¿Sabes? En un momento como este, a mí, perdona que lo mencionen y que quizás no tenga que ver con el tono del tema, pero no deja de llamarme potentemente la atención como el año pasado, por lo menos un par de personas que parecen demostrar constantemente que detentan poderes paranormales, parapsicológicos, como Latife, por ejemplo, que dijo mucho ojo, jugado completamente, porque nadie puede mandarse, digamos, una predicción de su naturaleza. El 2018 es el año de los volcanes. Entre enero y febrero, si usted no lo recuerda, hubo 7 erupciones de volcanes distintos. Luego, entramos a uno de los más famosos que hasta el día de hoy, pues si no lo saben, sigue en plena erupción que es el Kilahuea en Hawái, ¿cierto? Afortunadamente, los sistemas de administración de emergencia han logrado determinar que no hay ninguna víctima fatal, apenas un herido que la otra vez lo conversábamos acá con Lama. Pero esto que acaba de pasar en Guatemala con el nombre, imagínese, maldito, ya desde su fuente, el volcán de fuego, ha cobrado más de 60 víctimas fatales, 69, me acaban de decir, ese es el número actualizado, y esto todavía podría aumentar conforme van encontrando las personas, que es una larga lista de gente desaparecida. Para que usted entienda, es el desastre volcanológico más grande, más terrible en los últimos cuatro décadas, en los últimos 40 años, ni más ni menos. Los rías de lava, lo de hirviendo, todo esto que obviamente hizo cundir el pánico este pasado domingo, y que cuando todos incluso decían, esto afortunadamente ya llegó a su punto cúlmene, ya ahora decanta, hoy día lunes, de nuevo, muy pasado la madrugada, vuelve a ser erupción, cuando los expertos hoy día no descartan que podría haber todavía una manifestación aún más grande. Sí, Pati, perdóname. En las imágenes que estamos viendo en el apoyo, pareciera que está nublado, o que, pareciera que además que se ve como bastante la tierra esponjosa, húmeda, cuando en general en las erupciones volcánicas no se ve tanta agua. ¿Está lloviendo? ¿Se produjo algún tipo de lluvia ácida? Absolutamente, maestro. Eso es un fenómeno muy terrible, que ya te lo voy a comentar, que es lo peor que puede suceder después de que hay una erupción volcánica, y es cuando se junta el agua o cuando decantan esas cenizas que, como tú ya bien sabes, son tremendamente tóxicas. De hecho, para que tú entiendas, un volcán, en otras oportunidades, pueden morir mil personas, pero esas cenizas finalmente terminan cobrando la vida a decenas de miles más. Salfa, mira, lo que estamos viendo en pantalla es el momento exacto de la erupción de este volcán de fuego. ¿Cuándo comenzó? Exactamente, cuando comienza. Ya ha dejado alrededor de 60 víctimas fatales, fatales, es decir, no se descarta la posibilidad de eventualmente otros heridos, y lo cierto es que ya personas, como veíamos en la nota, en la introducción, han perdido lamentablemente sus hogares. Yo veo esto, y es para entrar en pánico, el poder de reacción, yo me imagino, tiene que ser inmediato, sin embargo, te tengo que preguntar esto. Tú ya nos decías que esto comenzó ayer en la tarde, y que ha vuelto a tener actividad este... Hoy día temprano. Este coloso, perfecto. Esto se puede prever, a ti te pueden avisar, hay minutos en donde uno puede arrancar o simplemente no hay solución. Podríamos hablar de que existe un ranking de los cataclismos climáticos más importantes, nosotros los que más conocemos son los terremotos, están también los tornados, huracanes, están obviamente los tsunamis, que son un desprendimiento de un temblor, esta vez en parte oceánica, y sin embargo, ninguno de estos se compara al nivel de destrucción y que es mucho más prolongado en el tiempo, incluso a veces más que un huracán, como son los volcanes. De todos ellos, son los únicos en donde no hay instrumento que siquiera hasta el día de hoy puede acercarse a entender cuándo un volcán debiera entrar en erupción, siendo que algunos son constantemente activos y que a veces viene acompañamiento de ciertos temblores durante todo el año, el momento en que ellos hacen erupción es algo que todavía se mantiene en la máxima incógnita. Tengo entendido, Salfa, que esto fue incrementado porque en Guatemala había mucha lluvia estos últimos días, entonces había una cantidad de barro gigante y se mezcló todo este flujo piroplástico del volcán con el barro y eso dejó la ciudad debajo y empeoró también el tema de la agricultura. Ellos están súper complicados, sobre todo por sus cafés, sus siembras de café. Y junto con eso, la ceniza, aparte de obviamente toda la contaminación y las enfermedades respiratorias que generan, contaminan el agua potable, ya la están contaminando y tapando los sistemas de drenaje. Y sin embargo, eso que es lo peor, aún está por pasar. Finalmente, el tema de la fumarola con lo que decanta toda esta ceniza es algo que todavía está en vista de todos los estudiosos y las personas que viven en el sector aledaño, en donde si es que eso termina por concretarse, ya el desastre podría multiplicarse, digamos, en condiciones realmente desastrosas. Salfa, cuando veo estas imágenes, siempre nos preguntamos cuando hablamos de este tipo de temas si los volcanes estarán conectados unos con otros. Claro. Y al ver lo que pasó en Hawái con el Kilauea y ahora pasa esto, en algún punto te da a entender que algo entre sí hay. No dejas de tener razón, querida amiga. Entendiendo que no siempre sucede así, así como la gran pregunta, un fuerte terremoto puede actuar un volcán. Bueno, pasó hace poco, pero no siempre es lo que ocurre. Detrás de cada supersismo no hay un volcán que entra en actividad. Sin embargo, lo que tú decías es una de las teorías que más se aceptan. Lo que pasa es que hay que entender que el núcleo de nuestro planeta es una bola incandescente que gira, que genera, entre otras cosas, el proceso de gravedad, más allá de obviamente la presencia de nuestro planeta en el espacio. Entonces, se supone que así como todos los ríos llegan al mar finalmente, todos los volcanes, que son una especie, por así decirlo en fácil, como tubos de escape, que están todos, sí, conectados, por supuesto, de ahí sacan el magma, que es esta roca, este hierro fundido dentro de la Tierra, tienen que llegar de alguna manera o conectados con alguna fuerza impulsora, que no entendemos bien cómo funciona esto, con el centro de la Tierra. Entonces, claro, todos están unidos a un mismo núcleo. Vale decir, sí, de una u otra manera, están todos conectados. Lo que pasa es que nunca ha ocurrido una fuerza tan tremenda que activen varios al mismo tiempo. Lo único que se hable es que quizá el de ayer lo usó un podría generar eso. Nosotros, bueno, me imagino tú lo sabes, ¿existe alguna escala también de medición como el huracán y como los terremotos para los volcanes y su actividad? Exactamente, van hasta el F8 aproximadamente. Hay que entender que generalmente los volcanes últimos, los más desastrosos en Chile, han llegado entre F5 y F6 aproximadamente, que tienen que ver con el nivel de destrucción junto con la potencia de erupción volcánica del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Quiero mostrarles, por ejemplo, a ustedes dónde está ubicado este estrato volcán. Tiene ese nombre, el volcán de fuego, por la forma cónica que tiene, ¿cierto? Que es como uno los pinta cuando es niño y los dibuja. Sí. Claro, porque hay de todas las formas, ¿cierto? Aquí la hueá, por ejemplo, es todo lo contrario a esta forma, que es obviamente con una gran base y que se asciende como una especie de cono, ¿cierto? Con un cráter arriba. Bueno, esto tiene un problema. Estos son los volcanes más peligrosos porque llegan a gran altura. Por ejemplo, el de Tilauea casi llega a los mil metros de altura. Sin embargo, esto llega casi a los cuatro mil. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que tienen mucha más energía, son más poderosos y obviamente al estar a la altura se funcionan como una especie de francotiradores porque tienen más espacio donde arrojar toda la ceniza. Alcanza el mayor radio. Exactamente. Es cumple para todos lados. Por supuesto, claro. Entonces, digamos que las explosiones son mucho más peligrosas porque tienen un radio de interacción hacia donde desprenden todo su material y toda la fumarola que finalmente es lo que contamina, digamos, a mucha más grande distancia que la propia lava es lo que lo hace tan peligroso. Esto se ubica a 44 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, vale decir, la capital, ya 16 kilómetros de Ciudad Colonial, que es uno de los centros turísticos principales de este país. Oye, perdóname, en las imágenes se ve que se viene bien rápido, ¿ah? Te fijaste, están grabando, de repente corrieron y se viene como la, por decirlo, como una ola de humo. De humo. Ya sobre ello. Lo que dices tú, Salfa, de la amplitud que alcanzaría todo esto, no es menor porque hace que las personas que viven en México también estén súper preocupadas. Los noticieros mexicanos están todo el rato transmitiendo el tema del volcán porque podría alcanzar a Chiapas. Por supuesto. Que está muy cerca. Entonces, imagínate, ya pasaría Guatemala si es que esto sucediera, obviamente. Salfa, ¿te parece? Simón, eso, sí. ¿Eso podemos ver de nuevo? Exactamente. Ver esa imagen un poco y destacar lo que decía la Má. Es súper rápido, como va avanzando. Salfa, ¿cuántos kilómetros que uno por lo menos tiene que estar para que no te afecte? ¿Cuántos kilómetros? Mira eso. Mira, te contesto al tiro, pero imagínate, mira, anda calculando más o menos el nivel de devastación que está generando eso, que parece como el desatar un infierno en la Tierra. ¿Y no te das cuenta si prácticamente está de día o de noche? Parece una película. O el tiempo como va a estar porque... Absolutamente. Y esto, sobre todo, que están en épocas donde hay lluvias, donde hay fuertes vientos, el nivel de disipación, vale decir, del rango que aumentan esas tremendas fumaruelas tremendamente tóxicas, que también como el Quilagüe, que algunas tienen partículas de vidrio, respirar eso, o sea, olvídate, es rasgarse todo el sistema broncopulmonar de las personas. Ahora, pareciera que todo el humo que provoca, porque te mostraba que era hacia arriba, claro, cae la lava y se va comiendo y va incendiando, me imagino, todo lo que tiene a su alrededor, porque la fumarola tapa todo el horizonte, no es que estés viendo un poco el volcán y veáis la fumarola por encima, sino que cae y se va como devorando el paisaje. Lo que me confiesa un amigo bombero, es que cuando ellos tienen que echar con mangueras, cuando hay un incendio en una casa, y cuando empieza a salir el vapor, eso te quema mucho más que el fuego mismo, incluso si estuviera en contacto contigo. Es tan poderoso. Ese humo es incandescente, no es como que te molesta respirar. Eso te quema, o sea, no solamente por el sistema respiratorio, sino obviamente directo en su condición cuando entra en contacto con la piel. ¿Y ese tipo te puede llegar a matar? ¿O las víctimas que hay solamente es por la lava o por otro tipo de muerte? Buena pregunta, maestra. ¿Pero eso te puede llegar a matar? Pero absolutamente por la sepultura. Ahora, ¿recuerdan lo que pasó? El que una vez lo vimos en Pompeya, que esto llega de manera tan imprevista, tan rápido, que termina claro. O sea, te quema, te funde, y simplemente todo lo que es tu carne y tus huesos se deshace, pero alcanza a ser el molde, y este grupo de cenizas que de alguna manera se endurece, terminan haciendo como una escultura cruel de las personas donde las pilla, las deja congeladas en el tiempo. Como que quedarás quemado, pero congelado al mismo tiempo. Como una estatua. Y sabes que el tema de la lluvia es peor todavía, porque uno tendería a pensar que la lluvia va a limpiar. Y no, porque la lluvia traslada todo ese material contaminado para otras razones. Exacto, lo vamos a explicar súper bien. Solo para no dejarlo pasar, que yo sé que todos nos unimos fila con esto, siempre agradecer a estas personas tan bondadosas, bomberos y policías, que una vez más en esta pasada están haciendo la bajosión de la ciudad. arriesgando la vida. ¿Por qué no también mencionarlo? Consecuencias respiratorias que quizás te quedan como algunas secuelas de por vía, pero en esta pasada y al sur de Guatemala, como ya sabemos, están operando desde el primer momento. Exactamente. De hecho, los números son bien dispares, porque tenéis 60 personas que fallecieron. 69 vamos en este segundo. 2 millones de personas, 5 mil evacuados, y 2 millones de personas que... Afectadas. Afectadas. Entonces, te fijáis que son números bien dispares. Por suerte, no son tan cercanos, porque los números altos, lamentablemente, traen muchas más víctimas. Tal cual, la más. Tal cual. Ok, tenemos la imagen de la primera vez que este volcán, el volcán de fuego, ni más ni menos que es el nombre que lleva este tremendo macizo, uno de los más peligrosos dentro de nuestro continente, cuando hace por primera vez erupción. Las imágenes hablan por sí solas de por sí impactantes, mortíferas, solo de verlas. Atención. El ruido. Dicen que fue una explosión que nos dejó a nadie indiferente. Qué miedo, estar ahí. Esa persona que está grabando ahí, qué miedo. Como decía Lama, mismo la lava parece que bajara rapidísimo. Ya, es un buen punto. Fíjate que, Ayunce, porque este volcán se ha activado en otras condiciones y tiene como una especie de canal que está determinado para que excluya por ahí, obviamente, la roca fundida. Perfecto. Fue tanta la explosión, fue tanta la cantidad de material que arrojó, que no estaba considerado ni en el peor de los casos, por los sistemas, obviamente, que se desbordó y ese es el problema. Cayó a otras partes donde las personas que, por ejemplo, estaban grandes, decían, bueno, ya sé lo que entiendo y como me lo enseñaron acá, yo que vivo, al lado de este volcán, es que la lava no llega para acá. Y ahí fue cuando por lo menos tres pueblos afectados y uno particularmente que quedó devastado completamente. No existe ya. Llega,